Este poema es un homenaje a Escorza y al mismo tiempo un homenaje al hombre que me, con toda mi amor, con la mayor ingenuidad que puede haber en una persona de cuarenta y tantos años que regresó 7800 kilómetros de viaje. Para darlo todo y perdí, le doy gracias. Gracias por el dolor. Gracias por el abandono. Gracias por haberme hecho caer en lo más hondo. Porque el que se cae, se levanta con más fuerza. Sigo. Homenaje a Escorza. Gracias por haberme hecho caer. Sigo. Los óleos gritarán por mí, pero allá en la lejanía de la nada, no lo oiré. Sigo es la última obra, el último lienzo que pinté junto a ti, que viste crecer.